Bueno, y esta información es muy importante, sobre todo para quienes tienen cámaras de seguridad en sus casas o negocios. Bueno, y es que estos dispositivos de seguridad pudieran ser hackeados por espías cibernéticos. Juniesti Ramírez nos explica. Adelante, Juniesti. Daisy Fausto, amable televidente, muy buenas tardes. Si usted posee una de estas cámaras de videovigilancia que son controladas por Internet, sepa que no tiene absolutamente el control de quién está viendo lo que estas cámaras están filmando. A continuación, expertos nos explican cómo los hackers las intervienen y qué podemos hacer nosotros para evitarlo. Una familia caminando en algún edificio de Miami o una reunión de ejecutivos, todos expuestos por sus cámaras de seguridad hackeadas en decenas de sitios web y aplicaciones móviles. Ellos hacen un IP address scan y hacen una lista de todos los sistemas que no están asegurados. Así es como viviendas, negocios, parques pueden ser observados en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Este experto dice que los creadores de tales plataformas de espionaje usan robots programados para intervenir las direcciones IP de usuarios que controlan sus cámaras de vigilancia por Internet. Las máquinas esas trabajan de dos maneras. Ellos tienen dos puertos abiertos, uno para el web y uno para el app para el teléfono. Así que esos dos puertos, cuando no están asegurados, son fácilmente accesados por la gente. Desde una playa en Miami Beach hasta un restaurante en Corea del Sur, miles de cámaras de seguridad quedan expuestas a cualquier usuario en Internet en tan solo uno de estos sitios web. Son filtradas cuando sus contraseñas son débiles. ¿Qué hacer? Usualmente un password con 12 a 15 characters, con letras grandes, letras menores, símbolos y números. Una persona anónima nos llamó a la oficina. Así fue como José Delgado conoció que su negocio era observado en una de estas páginas. Es preocupante, es creepy, porque es algo para el uso interno del edificio y que todo eso esté expuesto abierto, me da un poquito de preocupación. Ahora los expertos dicen que no bastan las contraseñas para protegerse de alta tecnología en malas manos. Además de cámaras, nuestros sistemas de seguridad deberán incluir sensores y software especializados en bloquear el espionaje. Ahora bien, si usted sospecha que su sistema de seguridad es vulnerable, puede ponerse en contacto con el proveedor del servicio y revisar las preguntas de seguridad y el password o la contraseña para acceder al control remoto de sus cámaras. Emila Mar, Junieski Ramírez, Noticiero Telemundo 51. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.